Para hacer este maquillaje vamos a agarrar la gel en color blanco y vamos a trazar la figura que queremos pintar ahora agarrando el color de la preferencia en este caso vamos a utilizar este color azul vamos a rellenar solamente la mitad de la alita de la mariposa Ahora agarrando el segundo color vamos a rellenar lo que hace falta ¡Suscríbete al canal! Ahora utilizando gel negra vamos a hacerle el cuerpecito a la mariposa nada más le vamos a hacer una línea de esta manera y le vamos a pintar las dos antenas que tiene y ahora nada más vamos a trazar las alitas con esa misma gel negra ¡Suscríbete al canal! Ahora van a ver que todavía hay huequitos que tenemos que rellenar usando la brocha vamos a rellenar esos huequitos que quedaron y ahora utilizando esa gel negra vamos a hacerle unos diseñitos en cada ala de la mariposa en este punto yo no tenía ningún diseño en mente yo nada más estaba retrasando figuras y todo lo estaba haciendo pues en el momento si no les gusta el diseño que yo hice por supuesto que pueden hacer el que ustedes les guste más pues diviértanse cuando hagan estos diseños y lo bonito de esto es que si cometen un error nadie se va a dar cuenta porque no hay ninguna imagen específica que estemos siguiendo ahora para darle un poquito de glamour a este diseño le voy a pegar unos diamantitos utilizando pegamento de pestañas vamos a ponerlos en los puntos que queremos y después rápidamente vamos a ponerlos en los puntos que queremos vamos a pegar los diamantitos por último vamos a agarrar un poquito de bilet de su preferencia y lo vamos a aplicar en los labios mi nombre es shinny pero el día de brujas yo voy a hacer una mariposa bueno mi gente pues esto ha sido todo por el día de hoy espero que este tutorial les haya gustado muchísimo también tenemos unos cuantos más tutoriales de maquillaje para este día de brujas o halloween si les gustaría ver cómo hice este tutorial que ven aquí en la pantalla en la descripción debajo se los dejaré por favor suscríbanse a mi canal si no lo han hecho regálame un like y como siempre mi gente muchísimas gracias por haber compartido este tiempo conmigo nos vemos en el próximo vídeo un besote bye bye